¿Cómo le va? Buenos días, efectivamente, aquí en La Carbonada, barrio 25 de Mayo, donde un establecimiento educativo, el Colegio Costa Rica, bueno, lo han robado, lamentablemente, en varias oportunidades, y hoy no han sido la decepción de lo que ha sucedido aquí en este establecimiento educativo. Vamos, Gaby, ¿querés que ingresar? Sí, vamos con el vecino, no hay problema, esto es lo que está sucediendo en el interior del establecimiento, sé que los filtros, Gaby, todo el tiempo, la paciencia, puntualmente, estamos en condiciones. Este es el colegio, donde lamentablemente han vuelto a robar. ¿Cómo le va? Buen día, no es un buen día, me imagino. Buen día, no, claro que no, porque para todos los padres, ver esta situación de que roben el colegio, obviamente no es un buen día, ni más que robos repetidos en este año, o sea, por el quinto robo, el trabajo, el gran esfuerzo que hace la cooperadora, a pulmón, como dijo Pedro, es muy doloroso ver esta situación. ¿Dónde ha sido? ¿Por dónde ingresaron? Por la dirección. Por la dirección. ¿Y si han llevado? Ellos tienen más. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda, amigo? Bien, usted, bueno, esta gente ya hace tiempo que vienen trabajando, no sabemos quiénes son, pero sabemos que vienen haciendo mucho daño en el colegio desde hace tiempo. El jueves, hoy yo me entero, por la mañana, cuando traigo a mi hija, es que el jueves habían reventado un policarbonato, que habían querido entrar, no sé por dónde, y ayer, por un ventilú del baño de la dirección, rompieron un vidrio y entraron por ahí y se llevaron un cañón y se llevaron el equipo, el centro musical. La dirección está allá, pasando la reja verde que está abierta. Se llevaron lo que pudieron entrando por el ventilú, ahí ha entrado una persona muy liviana, delgadita, han usado mesas como escalera, pero el tema es que nosotros ya estamos un poco cansados como papás en cuanto a las cosas que nos vienen sucediendo a la comunidad escolar, ¿no es cierto? Tenemos mucho sacrificio para hacer lo que venimos haciendo en la cooperadora. Nosotros teníamos pensado, con el dinero que tenemos la cooperadora, pintar el colegio. Pero ahora no van a tener que abocarse a la seguridad. Claro, sin pedirle ayuda al gobierno, pusimos las alarmas, todo sacrificio de la cooperadora, sin pedirle un peso al gobierno, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros queremos, a ver si ustedes, los medios periodísticos, nos pueden dar una mano, a ver si ellos pueden mandar, lo que les solicitamos es que puedan mandar custodia policial las 24 horas al colegio, como hay otros colegios que sabemos que lo tienen, muy cerquita de acá, por ejemplo, Parque Tizango, Ciudad de Misueños, tienen las 24 horas. Y nosotros necesitamos algo de eso, porque ya ni siquiera las alarmas nos dan abasto para cubrir. Claro.